Quillo, incrementos y disminuciones porcentuales. Un ordenador sin IVA. Vale 300 euros. Si el IVA es del 21%, ¿cuánto pago? ¿Ya te ha salido? Sí. Menos más. Me da que el IVA es un número 100, el 23 y el otro es 20. Ajá. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? Para hacer esto con regla de 3, un porcentaje de IVA de un incremento del 21% quiere decir que por cada 100 euros que tienes que pagar, tienes que pagar 21 euros más. Es decir, que tienes que pagar 121. ¿Vale? Un incremento es que tienes que pagar más. ¿Sí? 100 más 21, 121. Lo paga 100. Entonces, si el ordenador vale 300, tendré que pagar X. Y luego está la disminución porcentual. Una falda cuesta 50 euros y me rebaja el 20%. ¿Cuánto pago por la falda? Pues si realmente te hubiera que pagar 100, si me rebajan un 20%, no pago 100, pago 80. 100 menos 20, porque me rebajan el 20%. Entonces, si realmente cuesta 50 euros, tendré que pagar X. Y X es 50 por 80 partido 100. Que son 40 euros. Ahora, te pueden poner los problemas inversos. Es decir, aquí te dan el precio inicial, tú tienes que calcular el precio final, pero te lo pueden poner al revés. ¿Has copiado esto? ¿Has copiado esto?